Hola, soy Gina Rojas. El día de hoy tengo un video súper diferente. En mi cumpleaños hice una ensalada de lentejas que gustó muchísimo y entonces todas me preguntan, ¿cuándo vas a hacer la ensalada? ¿Cuándo vas a hacer la ensalada? Y decidí que mejor les muestro cómo se hace la ensalada. Así ustedes la pueden hacer cuando quieran y pueden también sorprender a sus amistades. Estos son los principales ingredientes para la ensalada de lentejas. Esta es la lenteja. Aquí se llama lenteja, no sé cómo se llama en otros países. Cebolla morada. A mí me gusta ponerle bastante, así que tengo dos moradas. Tiene la opción de la blanca, pero la morada tiene un sabor mucho más intenso, más rico. Ají dulce. Yo uso diferentes colores. Tengo dos rojos, naranjas y estos dos verdes. Me gusta que tengan variedad de tonalidad la ensalada. Y este es un ají picante para darle un poco más de gusto. Es opcional. Limón. Le pueden colocar por lo menos un limón para dejarla macerando y luego el limón que le van a colocar cuando la vayan a servir. Van a necesitar una tabla para picar los ingredientes y los cuchillos. Además, una olla de agua hirviendo. Que haya suficiente agua que cubra y rebase las lentejas. Esto es exactamente medio kilo de lentejas. Añadimos un poco de sal, una cucharada más o menos, aproximadamente. Y añadimos las lentejas. Están ligeramente duras todavía. Algunas están más blanditas que otras. Pero es hora de apagar y retirar. Vamos a enfriar la cocción. Una vez que ya cuelen el agua de las lentejas, la vamos a meter en la nevera o heladera, como le dicen en otros países. Y la dejamos enfriar para que pierda el calor en la cocción. Ya ha pasado el tiempo, que ha perdido el calor, saquen las lentejas. Y vamos entonces a añadirle los otros ingredientes. Me gusta utilizar ají dulce de diferentes tonos, como les dije antes, para tener diversidad de tonalidad. Sáquenle bien la semillita. Y lo pican en rodajitas, lo más delgada que puedan. De esta manera. Ese es mi celular que está sonando. Voy con el rojo. Y ahora voy con el verde. El color verde. La cebolla, me gusta picarla de esta manera. Transversal, para que queden julianas. Y a esto le hago un pequeño corte. Así. De manera de... También lo puedo picar. Y de esta manera. Y así me salen de una vez las julianas hechas. De esta manera me quedan... Cuando lo apliquen en la ensalada, me quedan ya tiritas. Esto que ven aquí son unos pimentos asados. Que en otra oportunidad, si les interesa, les puedo explicar cómo se hacen. Son súper fáciles. Son ricos para acompañar un almuerzo. O para una cena, una invitación que le hagan a sus amistades. Ahora, escogen el envase que ustedes quieran. No remuevan mucho, para que no se les ablande demasiado el grano de la lenteja. Y le colocan todo lo que picaron. Bien regadito. Abran bien las julianas de la cebolla. De esta manera. Si algunas quedaron grandes, las pueden picar para que no queden tan... Tan grandes y entonces no son ricas para comer. Ahora le vamos a rociar sal. Regadito. Recuerden que las lentejas ya tienen un poquito en el agua. Así que están ligeramente saladas. Colóquenle... Un limón completo. Y rocienlo con aceite de oliva. Esto lo van a remover con cuidado. Pueden usar... Tratar de introducir un poco los ingredientes. Con cuidadito. Lo tapan. Con papel de aluminio. Listo. Lo meten en la nevera. Lo dejan reposar el tiempo que ustedes quieran. Puede ser unas 10 minutos, media hora. O un par de horas. Cuando lo saquen, que ya lo vayan a servir, rectifican. Pueden incluso colocar nuevamente más ingredientes. Más limón, más sal. Un poquito más de aceite de oliva. Porque la lenteja va a absorber todo lo que le colocamos ahora. Estos sabores. De estos ingredientes que le coloqué. Y luego le aplicamos unos más frescos. Para que estén crujientes. Para que sus invitados cuando lo prueben. Sientan el crujir de los ají dulces y la cebolla. Recién colocados. Bueno, espero que les haya gustado este video. Que ha sido algo totalmente distinto. Y espero que les guste y lo comenten. Chao.